El otro día, al regresar al santuario, nos encontramos a Tara con el ojo súper hinchado. Tenía una lagaña súper grande, tenía el ojo súper inflamado. Sabía que las gotas de melipona son excelentes para curar cualquier afección en los ojos. Sin embargo, de primera mano he conocido personas que han terminado en el quirófano porque han usado esta miel que no se cosechó con normas de asepsia e higiene. Entonces, estuvieron en el quirófano. Y no fue por la miel, sino por cuerpos ajenos a la miel que llegaron en la cosecha. Y sucede que, por lo general, esta miel la cosechan al aire libre y no lo hacen con normas de higiene y asepsia. Entonces, esto es realmente un punto súper importante. Hace no mucho tiempo a mi abuelita le pasó lo mismo que le pasó a Tara. Solo que yo conozco que estos productos están cosechados con normas de higiene. Entonces, sé que son seguros para utilizar en los ojos. Así que, esto fue lo que se utilizó para Tara. Ya me rasguñó el gato. A la perrita le pusimos estas mismas gotas, al igual que a mi abuela. Y fue muy notorio como se repitió lo mismo. Lo empezó a usar y al principio sintió ese minutito de ardor y después empezó a empeorar. Esto se le llama crisis curativa, que es que parece que se pone peor el ojo. Pero lo que está haciendo es limpiar. Entonces, parece que se pone peor, pero luego fue increíble como empezó a mejorar. Entonces empezamos a aplicarle una gota en cada ojo durante las veces que podíamos. Mínimo fueron como tres veces al día, pero sí se las estuvimos poniendo constantemente. Fue increíble. En tres días la perrita ya estaba bien. Como dice mi sobrino, esta miel es mágica. Y lo mejor de todo, no tiene ninguna contraindicación por la forma en la que es cosechada. Se puede usar para muchísimas cosas y pues regenera las células, cicatriza, es antiséptica, es maravillosa. Ayúdanos a seguirte ayudando comprando en Veggie.com